Tú vas a ser regidora, no me cabe la menor duda. Las puras firmas logradas te hacen regidora. Es decir, si contaran exclusivamente con esos votos, tú ya serías regidora. Y esto te da un enorme compromiso también. ¿Qué va a suceder con Salud como regidora? Bueno, pues en principio me gustaría platicarte cómo es que surge el proyecto. Yo desde los cinco años de edad ingreso a Cruz Roja Mexicana de la Juventud, es un área en la que todos los menores de 18 años que quieran participar en Cruz Roja tienen que estar forzosamente en esta coordinación. Y bueno, se dedica principalmente a la actividad social o humana de la Cruz Roja, trabajar en comunidades. Tenemos muchos programas, Cruz Roja de la Juventud tiene programas de enseñarles a los niños a lavarse los dientes, enseñarles a lavarse las manos. Vengan esos cinco que consisten en niños con enfermedades terminales, cumplirles cinco deseos. Tenemos el buzón de los milagros que es trabajar con personas de la tercera edad. Y bueno, diversos programas de trabajo principalmente en comunidad y con un área de la sociedad que es vulnerable. Tuve la oportunidad de ser coordinadora de este grupo y tener a mi cargo alrededor de 150 jóvenes entre 8 y 24 años. Yo tenía 17 cuando me dieron la oportunidad de coordinar este grupo. Y después, bueno, por temas de la universidad, no tenía el tiempo necesario que necesitaba para dirigir la coordinación y tuve que dejarlo. Pero me quedó como esa espinita de estar trabajando, de estar ayudando, de tener contacto con la gente, de conocer cuáles son las problemáticas. Y bueno, al mismo tiempo valorar las bendiciones de las que estás llena de tu vida y no te das cuenta, ¿no? Y bueno, decidimos crear un grupo que en principio se llamó Creo en Ti y con él empezamos a trabajar por algunas colonias y comunidades en temas o en fechas específicas como es el Día de Reyes, el Día del Niño, el Día de las Madres, el periodo de inicio de clases. Estamos hablando de lugares vulnerables. Así es. De pocos recursos económicos, abandonados políticos y socialmente. Sí. Y bueno, posteriormente le cambiamos el nombre a Contigo Estoy, que ya Contigo Estoy tiene tres años ya con ese nombre y tenemos un logo en específico, no conformados como asociación civil, porque nuestro interés es meramente social, ayudar en lo que podamos ayudar. Y bueno, pues en este movimiento hemos tenido la oportunidad de conocer diferentes colonias, comunidades, acercarnos a las personas, vivir sus problemas, acompañarlos, gestionar algún trámite que tengan que hacer, porque bueno, se encuentran con mil y un topes y nadie que les diga, no, no es por aquí, es por aquí, sino nada más llegan y les dicen, no, aquí no es. ¿Tú no habías participado en partido político? No, 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 de ningún partido político. De hecho el proyecto surge de una inquietud de varias personas que coordinamos ya sean asociaciones civiles o movimientos, fundaciones, que empezamos como que a ver ese rezago que había hacia comunidades o personas más vulnerables y comenzamos con un proyecto que era social. O sea, vamos a juntarnos, todos estamos trabajando desde nuestras trincheras, vamos a juntarnos y vamos a hacer algo más fuerte. Pero siempre nos íbamos a tocar puertas y se nos abrían tres y la cuarta ya estaba cerrada, se nos abrían dos y la tercera estaba cerrada o desde el principio estaban cerradas las puertas. Y bueno, dijimos, ¿qué podemos hacer para poder encontrar esas puertas abiertas? Y era participar, participar como ciudadanos y no dentro de un partido político para poder ser libres y poder tener las puertas abiertas. Entonces, nos hemos encontrado mucho con este comentario de, bueno, tú si alcanzas a llegar, tú si entras, ya es seguro. Y yo les digo, bueno, si fuese así, lo principal va a ser tener las puertas abiertas, escuchar las necesidades de la gente, hacer lo que se pueda hacer y gestionar lo que se tenga que gestionar. ¿Eres abogada? Así es. ¿Y además sigues estudiando? Sí. ¿Estás haciendo...? Un diplomado en Derecho Penal. ¿Derecho Penal? Así es, sí. Javier, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ya sé que es la campaña, pero más bien me gustaría que nos dieras un mensaje a los ciudadanos, sobre todo a aquellos ciudadanos que estamos hartos ya de los partidos políticos, de que sean siempre los mismos, se pasan de una mano a otra. Parece que en el PAN y en el PRI de lo que se trata es de estar reciclando a los mismos y que nos dieras una, no sé, una esperanza de que las cosas pueden cambiar. Bien, yo creo que el mensaje sería, Germán, básicamente, el invitar a la ciudadanía a que, como lo están haciendo los jóvenes, participen, se involuquen. Yo siempre les comento con ellos que están muy jóvenes y les digo que es muy fácil sentarnos en torno a una mesa y criticar lo que hacen, no dejen de ser las autoridades. Pero hasta ahí queda nuestra participación. Somos espectadores críticos, nada más. Yo les digo, chamacos, jóvenes, es necesario, es urgente, es indispensable que pasemos de ese estatus, de ese estado de confort, de ser espectadores críticos y nos convirtamos, se conviertan en protagonistas, que se comprometan, que se involucren, que sean factores del cambio al cual todos aspiramos para que tengamos un mejor Celaya. Es necesario que la ciudadanía participe. Si no participamos, estamos dejando que otros decidan por nosotros. En este momento lo que les digo es, hay que votar. Ejerzan el derecho que tenemos de votar. Pero también es una obligación, si bien no es una obligación legal, porque nadie te obliga, no hay ninguna ley que te obligue a votar. Si es una obligación cívica y ética, que salgas a votar. Yo les digo que para Celaya, el día primero de julio, va a ser el día más importante de Celaya. ¿Por qué? Porque ese día se va a definir qué futuro queremos para Celaya en los próximos tres años. Y tenemos que decidirlo los ciudadanos. Porque si los ciudadanos no votan, alguien sí va a salir a votar. Y ellos van a ganar. Y ellos van a ganar. Y van a decidir por nosotros. Porque en la política todos los espacios se van a utilizar, se van a usar. No van a quedar libres. Entonces tenemos que salir a votar. Y que votemos por el proyecto político o por el partido que más les inspire. Que más confianza les dé. Cada uno tendremos nuestras propuestas. Que al final de cuentas, a veces, es como un juego. Porque nadie va a salir a vender cartel. Todos vamos a vender. Todos son buenos y santos. Y les vamos a bajar la luna y las estrellas. Porque andamos en campaña y queremos votos. Pero lo que yo les digo es, fíjense en las personas. Esas personas que ya hayan escrito parte de la historia de Celaya con sus acciones en cualquier ámbito de la comunidad. Somos muy dados a...